Unas hermanas se fueron a Menyugore y a la vuelta de Menyugore iban con una Virgen María, una milagrosa así enorme. Entonces claro, no se podía facturar ni nada porque si no se puede estropear y la llevaban encima en el avión. Entonces una hermana dijo enseguida yo la llevo, entonces la envolvió bien para que no se estropeasen sobre todo las manitas, pero la cara quedaba descubierta, la envolvió en mantas o en sábanas o algo. Y entonces la cara quedaba descubierta y ella la llevaba sin brazos, era bastante grande, era blanca. Y entonces ella veía, o sea, dice que tuvo una experiencia súper súper bonita porque ella iba andando por el aeropuerto y veía cómo la gente, bueno no sé si habéis fijado alguna vez los aeropuertos, cómo va la gente, pues corriendo, con cara seria, en plan, no sé, pues voy a no sé dónde me lo saqué, con los cascos puestos, no sé, como a su bola, con el móvil, no sé lo normal. Y entonces ella tuvo esa experiencia de ir con la Virgen y ver cómo la gente que iba triste, cabizbajo, lo normal de un aeropuerto, de repente veía a la Virgen y se le cambiaba la cara, se le iluminaba y sonreían. Y empezaba, la Virgen, cada uno en su idioma, ¿no? Agospa, lo que sea, ¿no? Y entonces ella, emocionada, emocionada porque dice, es que son sus hijos, son sus hijos. Y cuando entró en el avión, la puso, también la tuvo con ella, ¿no? Y dice que cuando iba entrando por el pasillo del avión, todo el mundo que estaba sentado es que se giraba a mirarla y le preguntaban, ¿de dónde las traen? No sé, todo así, ¿no? Y entonces ella vivió esa experiencia, ¿no? De, es que son sus hijos, es que, y la madre nos alegra el corazón, ella nos alegra, ella es nuestra forma, o sea, hace de verla, simplemente se nos cambia la cara. Pues si estuviésemos diariamente con ella, nos cambiaría la vida, porque es nuestra madre, porque ella nos cuida y ella sabe lo que necesitamos. Y fue precioso, ¿no? Ella, ella, bueno, lo explica mucho mejor que yo, ¿no? Porque fue la que lo vivió, ¿no? Pero dice que fue un regalo, fue un regalo porque era ver desde los ojos de la Virgen, ¿no? A sus hijos. Entonces, nada, hoy te invito a que te dejes mimar por tu madre. ¡Gracias!